Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Emilio Lara del América en la órbita del Toluca para el mercado de verano. Con la fase regular finalizada, el mercado de fichajes de verano ya se encuentra a la vuelta de la esquina. En ese sentido, uno de los movimientos más encaminados a realizarse en esta próxima ventana es la salida de Emilio Lara del Club América, luego de haber tenido muy escasa continuidad en el transcurso de esta temporada bajo las órdenes de André Yardine. En efecto, de acuerdo a la información brindada por la señal de Fox Sports, el lateral derecho habría pedido a la directiva marcharse en el club en búsqueda de minutos, aunque no necesariamente en forma definitiva, por medio de una transferencia. El marcador de punta únicamente disputó cuatro partidos en lo que va del año corriente, tres de ellos por Liga MX y uno por Conca Champions, completando 240 minutos en el campo de juego y aportando una asistencia en su tiempo dentro de la cancha. Tras la noticia de su intención de partida, Fox ha revelado que hay dos clubes muy interesados en contratarlo dentro del fútbol mexicano. Se trata de Toluca y Necaxa, que buscan reforzar su banda derecha de cara a la próxima temporada. En el caso de los Diablos Rojos, Renato Paiva ha sido claro en su idea de potenciar la competencia interna, por lo que se podrían buscar fichajes en el mercado e incluso en posiciones donde ya hay futbolistas fijos en el once inicial, intentando mejorar aún más a los que están y que los que lleguen peleen su lugar. Por otro lado, Volpi rompe el silencio tras sus penales fallados en Toluca. Voy a seguir pateando. El guardameta brasileño se transformó en el principal responsable de la caída en el Nemesio 10, luego de fallar dos penales en tiempo regular, estrellando uno de los remates en el poste y directamente desviando el otro hacia afuera, además de no poder evitar el gol de visita. En ese contexto, el arquero buscó justificarse por lo ocurrido y recordó su historial goleador en el club. Tengo 18 penales pateados con Toluca y 16 goles. Fue una mala noche. Los grandes jugadores Messi y Cristiano han fallado penales. No me voy a victimizar. Es parte del fútbol. Esta vez no quiso entrar. Sentenció el portero del Toluca en la previa del próximo cruce del equipo ante las Chivas. Además, Diego Volpi reconoció en rueda de prensa que haber desperdiciado esas dos ocasiones no los haría bajar los brazos y seguirá siendo el ejecutante. Mientras que el director técnico me da confianza, voy a seguir pateando. Así soy. Nunca he omitido mis responsabilidades. Esta vez no fue el día más oportuno, pero es parte de esto. Ratificó el guardabaya del conjunto Escarlata, que capitanearía a los Diablos en cuartos de final con el respaldo de Renato Paiva. El portero del equipo choricero encontró en la ineficacia el motivo del resultado desfavorable ante la máquina. No hay nada más que decir. Solo seguir trabajando e ir por la gran liguilla. Son cosas del fútbol. Con dos penales y varias ocasiones generadas, era lo más probable que saliéramos con la victoria. Aseguró Volpi en conversación con los medios de comunicación, insistiendo con la idea de dejar atrás lo acontecido y mirar para adelante. Por último, los escenarios de Toluca para clasificar a CONCACAF Champions 2025. La serie de resultados desfavorables de la última jornada no solo le impidieron al Toluca transformarse en superlíder de la fase regular, sino también sacar boleto para la edición 2025 de la CONCACAF Champions League. De esta manera, los Diablos perdieron uno de los cupos de clasificación a la competencia continental. El segundo no campeón mejor ubicado en la tabla general 2023-2024, que se lo termine apropiando Chivas, con su triunfo ante Atlas en condición de visitante. Con los marcadores del fin de semana en la tabla de sumatoria de puntos de los últimos dos campeones, Apertura 23 y Clausura 24, Toluca finalizó en el sexto lugar, con 53 unidades detrás de América, Rayados, Tigres, Chivas y Pumas. Los dos pasajes restantes donde los Diablos tienen la última posibilidad de clasificarse, dependen exclusivamente del desempeño del Toluca en la fase final del Clausura 2024. El campeón del torneo Clausura se llevará el quinto cupo de la CONCACAF. El subcampeón del torneo Clausura se llevaría el sexto cupo, es decir, tras el traspié de la edición 2024 ante Herediano, Toluca podría redimirse y sacar un boleto para la edición 2025. Solo si es finalista del Clausura 2024, hoy se encuentra en cuartos de final, donde se medirá ante las Chivas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.